Hoy quiero compartir contigo cómo debe ser el desarrollo social de ese nuevo integrante de tu familia en los primeros cuatro meses de vida. Durante este tiempo, tu bebé comenzará a sonreír, mirarte, moverse y hacer ruidos para llamar o mantener tu atención. Y calmarse cuando le hablas o lo cargas. Algunos consejos para que estimules el desarrollo de estas destrezas son 1. Préstale atención cada vez que llore y cumple con sus necesidades básicas. 2. Muéstrate entusiasmado, sonríele y háblale cuando él produzca sonidos. 3. Háblale frecuentemente y estimula el juego mediante la interacción con sus padres y sus cuidadores. 4. Estimula el que te siga con su mirada. Recuerda, los bebés aprenden jugando, hablando e interactuando con otras personas. La estimulación y exposición son sumamente importantes para impulsar el desarrollo de tu bebé. Si observas que tu bebé no logra alguna de estas destrezas o tienes alguna preocupación, no esperes. Consulta con un especialista como un pediatra, un psicólogo o un patólogo de labio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!